¿Ustedes sabían que de pronto, usted también, en este mes de agosto, es el mes de las artes en nuestro país? Usted como artista, como actor, se lo sabía. Hay muchísimas actividades artísticas en este mes, por supuesto. Y sobre todo ahora en el Malecón 2000, por ejemplo, ha preparado una nueva propuesta que resalta la cultura y las manifestaciones artísticas. Por supuesto, este espacio lo podremos visitar ustedes, nosotros, y tomarnos fotos en este feriado de tres días. Fotos para el Instagram, Instagrammeable, Instagrammeable, así como nos gusta. Selfies con la familia, que alguien que nos tome, eso sí, que sepamos que vieja para que no se nos vaya a quedar. Vamos a ver entonces este Paseo del Artista en el Malecón 2000. Por favor, en el Malecón 2000, sí. Instagrammeable. El Paseo Colonial, que se encuentra a pocos metros del hemiciclo de la Rotonda del Malecón 2000, ahora se transformó en el Paseo del Artista, ya que más de 30 pintores guayaquileños están plasmando sus obras en este espacio para embellecerlo. Están siendo intervenidas cada una de las fachadas por un colectivo de artistas muy talentoso, que es el colectivo La Piel Se Viste de Color. ¿Has visto la maravilla que tenemos aquí? Tenemos de todas las formas, colores y sabores, de todos los estilos, y la verdad, a la ciudadanía le está encantando. Ya vimos por aquí un grupo de estudiantes que pasaron por aquí y quisieron pintar y han sido parte también de la iniciativa de pintar nuestras casitas. ¿Los artistas hasta cuándo van a estar pintando y luego de eso, por cuánto tiempo van a permanecer aquí para que la ciudadanía pueda venir y tomarse fotos? Bueno, no solo pueden tomarse fotos, los artistas van a estar terminando la intervención de las casitas hasta el día de mañana. Y lo maravilloso es que adicionalmente están haciendo conversatorios, les van contando cómo nace cada idea, qué representan. Para darle realce a la actividad, también cuentan con la presencia de importantes orquestas de la ciudad, quienes entonan canciones que nos conectan con nuestra cultura. El objetivo del malecón es que durante este feriado, tanto turistas locales y extranjeros visiten sus instalaciones, por ello tienen otras sorpresas. El compartir en familia, el rescatar la tradición de venir y caminar por nuestro malecón, disfrutar de esta brisa, de este lugar emblemático de nuestra ciudad. Y ahora mismo se está pintando el quinto mural en las paredes de la fachada de nuestro centro comercial. También los invito a que vayan a conocerlos, los niños de la Fundación Inés Chambers están interviniendo, son alumnos del maestro Marco Martínez y están haciendo un mural precioso. Adicionalmente, este fin de semana los invito porque vamos a tener desde este fin de semana todos los juegos del parque Safari Extreme, de todos nuestros safaris, a un dólar. Pensando en la seguridad de los visitantes, durante este feriado el malecón reforzará la vigilancia y contará con agentes de control para que los turistas puedan llevarse una buena experiencia de este espacio. El Paseo del Artista estará abierto al público durante todo el mes de agosto y la entrada es gratuita.